Test del nuevo setup. Estoy terrible desordenado. Ultra asqueroso. Ahora me voy a ir a bañar. Cachen las manos weón. Tampalo yo moviendo todo. Pero tengo un buen setup loco. Oh yeah. Después les voy a mostrar bien en qué consiste esto. Por ahora un quick look. No sé cómo se ve el fondo. Esto no lo he hecho. Así que veamos qué tal. Cachen eso. Es ordinario. Es que no son ni vivos. Qué ordinario loco. Entonces necesito lanzar un aplicativo. Ahí se lanzó el aplicativo. Va a ser esto. Cachen todo el espacio que tengo ahora. Ahora mira. La mansa cagada weón. Tengo un buen espacio. La weón apulenta. Nah pues. Quería hacer esto más decente. Pero caché la chaca. Cómo va. Nah bueno. Miren esto. Estas cosas que me salen. Puta no me afecté en todo el tiempo que estuve con... Se quiera. Así que puta. Lo que hay. Espero verlos pronto. Cuídense cabrón. Chau chau. No. 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 No.